Una dura inyección No te tejidos en esta ocasión No te atirita la emoción Mis nervios invaden mi razón Ya no puedo soportar este dolor Y al fin, porque todo ya pasó Ahora solo queda esperar para volver a caminar Al momento de marchar Ni un paso pude dar Y tampoco me podía sentar Lo único que hacía Era cojear Y esta situación me incomodó Y al fin, porque todo ya pasó Ahora solo queda esperar para volver a caminar Y al fin, porque todo ya pasó Ahora solo queda esperar para volver a caminar A 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 volver a caminar